Son las 6 de la mañana, llega La Hora de la Verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La Hora de la Verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, queridos amigos de La Hora de la Verdad. Hoy es jueves 7 de abril de 2022, un año muy especial, un día muy especial para las mujeres del mundo. Las saludamos muy afectuosamente. Hoy nacieron Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura, Victoria Ocampo, gran promotora de la literatura argentina. Y Flora Tristán, una feminista en cuyo homenaje, Mario Vargas Llosa escribió una de sus novelas más connotadas. Nuevas sanciones a Rusia, incluyen a las hijas adultas de Putin. A raíz de las atrocidades cometidas últimamente, se extienden las sanciones a Rusia. Mientras tanto, Rusia ataca bases de combustible en toda Ucrania. Estos salvajes quieren quemar a Ucrania. El coronavirus prolongado es una enfermedad cara y difícil de manejar. El coronavirus. La situación en el Perú. Hablaremos con una persona que conoce muy de cerca lo que está pasando. Castillo da marcha atrás al toque de queda. Protestas masivas en el Perú por aumento de los precios. ¿Qué van a hacer ahora? Es la gran pregunta. ¿Cómo van a vender combustible barato? ¿Cómo van a vender barato lo que está caro en el mundo internacional y que el Perú necesita? Pero eso pasa por tener un presidente incompetente. Eso pasa por elegir un comunista de media petaca como Castillo, presidente de un país tan complejo y tan importante como el Perú. Dicen que las mentiras de Rusia acelerarían su derrota. Que es una cuestión de tecnología. Vaya uno a entender. Mientras tanto, el premier Johnson, premier de la Gran Bretaña, entretiene su tiempo en cosas que a uno le parecerían muy triviales. Dice que las mujeres trans no deberían competir en deportes femeninos. Bueno, tiene cierta razón. Las mujeres trans empezaron por ser hombres y tienen la fuerza de los hombres. Entonces, competir en deportes femeninos es permitirles una ventaja indebida. Es lo que dice el premier Johnson. La Casa Blanca dice que el objetivo de Rusia no ha cambiado. Rusia sigue en lo mismo en la guerra feroz que ha desencadenado contra Ucrania. Bloquear exportaciones rusas de petróleo podría llevar los precios del mismo a las nubes. Dicen los expertos. Porque el petróleo que deja de vender Rusia, que es mucho, lo tiene que vender alguien. Y lo venderá a precios exorbitantes. Es el costo de una guerra. Los Estados Unidos pueden identificar las unidades rusas que cometieron las atrocidades en Busha. Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos están en capacidad de hacerlo. Saben exactamente quiénes cometieron estas atrocidades que tienen conmovido al mundo. Una vez que se han descubierto los cadáveres con las manos amarradas a las espaldas y otras atrocidades similares. El Pentágono dice que es imposible saber cuánto durará la guerra en Ucrania. Pero agrega que Ucrania la puede ganar. Dios santo y bendito, cuánto tiempo más tendremos esta guerra infame. Tormentas severas amenazan el sur-este de los Estados Unidos. Grandes tormentas pueden caer el día de hoy. El Papa Francisco besa la bandera de Ucrania y rechaza la guerra. El Papa Francisco es bueno que se haya pronunciado en ese sentido. Y hay imágenes de terror en los suburbios de Kiev. Imágenes de terror. ¿Otra bucha? ¿Qué está pasando? La guerra en Ucrania. Dios mío, aparta de mí este cáliz. ¿Cómo impactarán a Rusia las sanciones de Europa? Los especialistas están midiendo los efectos que sobre la vida de Rusia producirán las sanciones que le están imponiendo a Rusia los países europeos y los Estados Unidos. Y viene un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Ese nuevo paquete, ya decíamos, incluye a las hijas de Putin, que parece que son muy adineradas, y a dos grandes bancos a los que se les había permitido todavía las transacciones internacionales. No se les había limitado cuando tomaron las decisiones de cortar el tráfico internacional de esos bancos. Ahora sí, ahora lo hacen, de manera que esos dos grandes bancos de la Unión Soviética Antigua de Rusia de hoy quedan interdictos para ejercer estas funciones de comercio internacional. Dicen que México podría suministrar petróleo en estos tiempos de guerra, que tiene pozos comprobados donde hay una gran riqueza petrolera, y que eso podría contribuir a arreglar el tema de la oferta de petróleo una vez que desaparece del mercado el que vende Rusia. En Colombia, aval de la Corte Suprema de Justicia para la extradición de Otoniel. Según las leyes de Colombia, las extradiciones no proceden sino previo conocimiento y consentimiento de la Corte Suprema de Justicia. Es simplemente para verificar que se cumplen las condiciones esenciales de la extradición, que existe el tratado, y que no se le van a imponer al extraditado sanciones que no estén contempladas en la ley colombiana, y que por supuesto se lo extradita por petición del gobierno extranjero ante la comisión de delitos que sean delitos en Colombia. Para Otoniel, este aval se había demorado casi indefinidamente. Por fin apareció. Otoniel podrá ser extraditado. Los motociclistas que ayer hicieron una nueva manifestación, mucho menos agresiva, mucho menos numerosa que la primera, dicen que no quieren dañar a la población civil. Uno entiende a los motociclistas, claro que los entiende. Pobrecitos, hicieron un gran esfuerzo haciendo cuentas de lo que podrían economizarse con un transporte que incluya al motociclista y a su parrillero. Para dos, ahora por razones de orden público y de seguridad nacional, se les impide llevar el parrillero. Les quebraron a muchos el ala, como se dice coloquialmente, es decir, les dañaron toda la perspectiva económica que tendrían al comprar su motociclista, su motocicleta. Registrador ad hoc para las elecciones, propone el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez. Hablaremos con él. Ya lo amenazó también la candidata vicepresidenta de Petro por decir que ella formaba parte del ELN o estaba de alguna manera vinculada al ELN. Hablaremos con Juan Diego Gómez. Pero el registrador debe ser retirado y tienen razón. Esta es la hora en que no sabemos cuáles fueron los resultados de las elecciones en Colombia. Que estuvieron mal preparados, que las cosas no se hicieron como convenían, que la gente no entendió bien lo que se le enseñó. No, es que el registrador está jugando su propio partido. Y ya sabemos cuál es ese partido del registrador. Acercamientos entre Samper y el pacto histórico. Dicen que tal para cual. Y que los semejantes se acercan para satisfacer ciertos impulsos. Samper y el pacto histórico unidos. Petro favorecerá la primera línea, dice Miguel Uribe, y que lo puede probar con videos en la mano. La unidad de gestión del riesgo se rajó en Mocoa. Se rajó mucha gente. Mocoa fue destruida hace cinco años. Y se les prometió reparación inmediata de los bienes públicos que fueron destruidos con la grande subida de los ríos que causaron una tragedia en Mocoa y con la reparación de las viviendas. No se ha hecho ni lo uno ni lo otro y han pasado cinco años. ¿Fue la unidad de gestión del riesgo o quién fue? El Clan del Golfo, una de las organizaciones narcoterroristas más temibles, está contratando exmilitares. Claro, ellos necesitan quien les enseñe lo que es milicia. Tener un arma y dispararla no basta. Hay que saber cómo se hacen los desplazamientos, cómo se preparan los ataques. Los exmilitares necesitan exmilitares y los están contratando. Válganos Dios. Es lo que se dice. El presidente Obama en la Casa Blanca. En el momento de más baja popularidad de Biden, que es sencillamente estremecedora, la baja popularidad del presidente Biden, Obama trata de reactivarlo ante la opinión pública visitándolo y refiriéndose a lo que le dio más popularidad a Obama, el Obamacare, la medicina que preparó Obama para todos los norteamericanos. Estuvo en la Casa Blanca ratificando esos principios y diciendo que se extendería el Obamacare. Shanghái, en confinamiento indefinido por el coronavirus, la gente protesta, la gente está muy enojada y la situación en Shanghái es muy difícil, pero ahí está el coronavirus. De China salió y a China volvió, es lo que se dice. Asofondos. Se defiende de las acusaciones que le hacen cuando se ha sabido que va a hacer o que está haciendo inversiones en grandes obras de infraestructura y dice que eso lo hacen en la mayoría de los países del mundo. Las obras de infraestructura son social y financieramente muy rentables. Asofondos se defiende. Will Smith, el de la cachetada, ha sido internado. Parece que no es buena la salud mental de Will Smith. FICO presentó su plan de gobierno. Es un documento de 100 páginas donde hay temas de seguridad, corrupción, reactivación económica, emprendimiento. Tiene 100 páginas. Ahí está, listo para la discusión. FICO, a quien los colombianos le están dando la mayoría en las encuestas. Parada en la campaña de Petro. No hay que extrañarse. ¿Será santos al poder? Es lo que se están preguntando con la campaña de Petro, que está tomando alianzas con quien se las quiera dar y con unos personajes como Samper y con santos que válganos Dios. Y falleció el ex ministro Jorge Mario Isma a una edad avanzada. En Hoy en la Historia, 7 de abril del año de 1822, tuvo lugar la batalla de Bomboná. Bomboná. Una batalla decisiva, menos conocida de lo que debiera ser. De todo esto y de mucho más, hablaremos con ustedes en las próximas horas, queridos amigos de La Hora de la Verdad. Recuerden, como siempre, descargar la aplicación TuneIn en sus celulares o en sus dispositivos móviles para que tengan la señal de alta calidad de La Hora de la Verdad. Y también pueden sintonizarnos cómodamente a través de Facebook Live o a través de YouTube. En nuestra página de Internet, www.lahoradelaverdad.com. También ustedes tengan en cuenta que nos pueden sintonizar a través de los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y también nos pueden escuchar a través de Radio Sabana de Cincelejo en los 1370 AM. La Hora de la Verdad también está presente a través de las plataformas de podcast. Nos pueden ustedes sintonizar a través de Spotify y también a través de Apple Podcast, donde está todo nuestro contenido, las emisiones, así como las entrevistas y todas las secciones de nuestro programa. Les recordamos que los oyentes son lo más importante de La Hora de la Verdad y nos pueden enviar sus comentarios a nuestra cuenta de Twitter, arroba Horadelaverdad. O también nos pueden seguir en Instagram, en arroba La Hora de la Verdad Oficial. Y en Facebook, en donde siempre estamos pendientes de sus opiniones y de sus comentarios. Muy bien, en Colombia ya tenemos las 6 de la mañana, 17 minutos. Bienvenidos, aquí empiezan las noticias más importantes del momento. Esta es La Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad. Análisis, entrevistas y todos los temas que son de su interés en www.lahoradelaverdad.com.co La Hora de la Verdad El río Vadillo fue testigo de que te quise En sus arenas quedó el reflejo del gran amor De una pareja que allí vivió momentos felices Y ante sus aguas juró quererse con gran pasión De pronto llegó la noche, se ven los astros en el firmamento Mira la luna allá atrás del cerro que nos trae su luz, amor no tengas miedo Mira el paisaje contempla el cielo, la luz radiante de aquel lucero Oye las aguas del río están haciendo coro para divertirte Porque ya se han dado cuenta que yo sufro mucho cuando tú estás triste Claudia de Colombia La gran cantante nacida en Manizales, como no iba a ser Claudia de Colombia Interpreta la canción que probablemente fue la que la hizo más famosa Probablemente porque nunca se sabe Pero esta canción recorrió todos los lugares de Colombia Río Vadillo Y el río Vadillo no está en Colombia sino en Panamá Claudia de Colombia Bueno, con esta canción hermosa de Claudia de Colombia Al fondo saludemos la mañana de Marco Ordova Doctor Fernando, muy buenos días para usted, para nuestros oyentes Y para nuestros compañeros en la mesa Después de más de cinco meses de espera Y de una serie de espectáculos entregados por este narcoterrorista alias Otoniel Ante la Justicia Especial para la Paz Por fin, la Corte Suprema de Justicia logró avalar su extradición Increíble proceso más largo y lleno de peros por todas partes Pues un documento de 113 páginas da cuenta de la aprobación de la extradición Por parte de la Corte Suprema de Justicia Donde se da a conocer las razones que llevaron a la Corte A darle concepto favorable a este proceso de extradición De este sujeto llamado Darío Antonio Úsuga David alias Otoniel Quien fuera el jefe del Clan del Golfo Y que fue capturado el 23 de octubre del año 2021 Y que es requerido por los Estados Unidos Por tres acusaciones diferentes dictadas por la Corte Suprema de Justicia Sur del Distrito de la Florida Y las del Distrito Este y Sur de Nueva York Pues muy bien, la Sala Penal aprobó este envío a los Estados Unidos de Otoniel Por cinco cargos de narcotráfico y concierto para delinquir Y desechó dos que se le imputaban también de concierto Para cometer un homicidio y uso de armas de fuego Ya que se trataba de hechos que ocurrieron en Colombia Por los cuales ahora la Fiscalía General, si no lo ha hecho Deberá pues iniciar, claro, las investigaciones correspondientes Para llevarlo a juicio Las acusaciones en contra de alias Otoniel Responden a concierto para delinquir En hechos ocurridos entre el 2002 y el 23 de octubre del año 2021 Por haber concertado con múltiples socios en Colombia, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Panamá, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, México Inclusive otros países que no están nominados para elaborar y transportar miles de kilogramos de cocaína Desde Colombia a través de Centroamérica y México Con el objetivo de llegar a los Estados Unidos Igualmente, también este sujeto tendrá que responder ante la justicia norteamericana Por la distribución internacional de cocaína Concierto para cometer asesinato Concierto para elaboración y distribución internacional de cocaína Y uso de armas de fuego Con el fin de fomentar el tráfico de drogas De acuerdo con la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York En un caso específico Los hechos ocurrieron entre el 2003 y el 2021 Además, un concierto para importar miles de kilogramos de cocaína De Colombia a México y Centroamérica hacia los Estados Unidos Con base en el control territorial que ejercían varias zonas de Colombia Para lo cual empleaba sicarios o asesinos a sueldo Quienes llevaban a cabo diversos actos de violencia Como asesinatos, agresiones, secuestros y atentados El tercer cargo es para importar narcóticos Instruir 5 kilogramos o más de cocaína Relacionado con una acusación que tiene en el Distrito Sur de Nueva York En hechos ocurridos en el año 2008 Lo cierto es que Otoniel queda listo entonces Para poder ser extraditado por fin hacia los Estados Unidos Después de varios recursos que intentó para evitar su extradición Inclusive, recuerde usted doctor Fernando Compañero de la mesa de oyentes Que Algas Otoniel terminó sentado en el banquillo De la Justicia Especial para la Paz Donde prometió revelar muchas de las conexiones Supuestamente de militares y policías Con paramilitares Para de esa forma tratar de blindarse Al punto que llegó a solicitarle A la misma Justicia Especial para la Paz Que le concediera la garantía de no extradición Mismo camino que intentó El terrorista de las FARC Alias Jesús Santrich La sala penal en una decisión anterior Reiteró que la decisión De Usuga En contra de Usuga De no extraditarlo No le aplicaba En la medida en que El acuerdo de paz Tiene que ver con hechos que son Anteriores al año 2016 Además lo que ha pasado con este sujeto Es que siguió delinquiendo Evidentemente hasta antes de su captura El año pasado en el mes de octubre Por lo mismo no tiene relación con el conflicto En el marco de lo que tiene competencia la JEP Para no haberle dado esa garantía de no extradición Por lo mismo la rechazó Y deberá entonces ahora este sujeto Salir de Colombia Seguramente en los próximos días Hacia los Estados Unidos Para pagar por los delitos Que ya les he mencionado Que tienen que ver con porte de armas Con intento de homicidio Y con obviamente El más importante de todos Tráfico de estupefacientes ¿Sabe usted de mar Cuánto tiempo se demoraba La Corte Suprema de Justicia Para dar su decisión Y permitir la extradición De colombianos al exterior En la época de Álvaro Uribe Vélez Y cuando yo era su ministro del interior Supondría uno que demoraría Cuando menos un mes Entre dos y tres días Bueno Caramba Porque todo lo que tiene que hacer la Corte Es verificar Que haya tratado de extradición Con quien lo está solicitando Y que no se van a imponer penas Que no existen en Colombia No se podría extraditar a Otoniel Si lo van a sentar en la silla eléctrica Eso está prohibido Por la Constitución Nacional Porque aquí está prohibida La pena de muerte No es más Y esa verificación se hace En un día En medio día En dos días Ahora se demora cinco meses Eso se llama progreso ¿Verdad? Bueno En eso En eso andamos Con la Corte Suprema de Justicia Ahora comparada con la Corte Suprema de Justicia De aquella época Cindy La Rota Buenos días Saludemos la mañana también Doctor Fernando Muy buenos días Buenos días Ademar Buenos días Para el resto de nuestros compañeros En la hora de la verdad Y muy buen día Para nuestros oyentes Doctor Fernando Aunque un funcionario De alto rango Del Departamento de Defensa De los Estados Unidos Informó ayer Que todas las tropas rusas Que quedaban En los alrededores De Kiev Y de la localidad De Chernigov En el norte de Ucrania Ya se han retirado De esas zonas El alto mando Ejecutivo ucraniano En cabeza Del presidente Volodymyr Zelensky Ha asegurado Que Rusia Sigue preparando Una ofensiva En el este de Ucrania Con la intención De controlar Total De controlar Totalmente La región De Donbass Es por ello Que las autoridades Ucranianas Insisten a los ciudadanos De esa región Del país Especialmente Allí En la zona Del Donbass Que abandonen Sus casas A través De un mensaje En su cuenta De Facebook El Estado Mayor Del ejército Ucraniano Ha dicho Que las tropas Invasoras Están concentrando Todos sus esfuerzos En los preparativos De una gran ofensiva En el este De ese país Para controlar Completamente Tanto Lujans Como Donetsk Y que abandonen Esas regiones Ya mismo Porque puede ser Que esta sea La última oportunidad Doctor Fernando Mientras El ministro De exteriores De Ucrania Dimitro Kuleva Se reunirá Hoy con los aliados De la OTAN Para solicitar Más armas Resaltó Que en medio De la invasión Del ejército Ucraniano Y también La nación Ucraniana Entera Ha demostrado Que sabe Cómo luchar Y cómo ganar Pero que sin El suministro Sostenible Y suficiente De las armas Que ha pedido Ucrania Esas victorias Irán acompañadas De enormes Sacrificios Y recalcó Doctor Fernando Que la mejor forma De ayudar a Ucrania En este momento Es proveerla Con todo lo necesario Para contener A Vladimir Putin Y derrotar Al ejército ruso En Ucrania Sin embargo La OTAN Y usted ya Lo anunciaba Más temprano Teme que Vladimir Putin No cese En su empeño De controlar Toda Ucrania Y pese al retiro De tropas De los alrededores De Kiev Y de Chernigov Por lo que La guerra Podría prolongarse Durante mucho tiempo Incluso años Según las declaraciones Dadas por el secretario General De la alianza Jens Stoltenberg Que recordemos Se reunirá hoy Con el ministro De exteriores Ucraniano Y con los ministros De exteriores De los estados Miembros De la OTAN En la que Se aprobará Un esfuerzo O un refuerzo De la ayuda A Ucrania Pero que ha dicho Rusia Doctor Fernando Compañeros De este apoyo De occidente A Ucrania Especialmente Estados Unidos Pues el portavoz De la presidencia De Rusia Dmitry Peskov Ha dicho En una rueda De prensa Que la decisión De Washington De enviar Más armas Y asistencia Militar A Ucrania Dificultará Las conversaciones De paz Entre su país Y Ucrania También La petrolera Shell Con sede En el Reino Unido Ha decidido Abandonar Sus operaciones En Rusia Aunque con esto Asumirá Un impacto En sus cuentas De entre 4.000 Y 5.000 Millones De dólares Además La Unión Europea Se mantiene Firme Doctor Fernando En que el pago Del suministro De casruso Se haga En dólares O en euros Tal como Le indican Los contratos Ya firmados Con Rusia Adicionalmente El alto representante Para asuntos Exteriores De la Unión Europea Joseph Borrell Ha informado Que entre hoy Y mañana El conglomerado Estará anunciando Un quinto paquete De sanciones Contra Rusia Austria Expulsó A cuatro Diplomáticos Rusos Y les ha dado Cinco días Para abandonar El país Y Estados Unidos Como usted también Ya lo había dicho Doctor Fernando Impuesto sanciones Contra las hijas De Vladimir Putin Katerina Tikhonova Y Marilla Y Marilla Tikhnohova También Y contra la esposa E hija Del canciller Seguir Lavrov Y contra otras Instituciones bancarias En Rusia Contra dos grandes Bancos rusos Bueno La guerra En Ucrania Dios mío Aparta de nosotros Este cáliz Y que las cosas Vuelvan A ser normales La gente Tiene que salir De sus hogares Rusia Destroza Los lugares De vivienda Ataca A las mujeres A los niños A la gente Indefensa Esto es Sencillamente El horror Del siglo Veintiuno Saludemos La mañana Hablando De deportes Tata Castro Muy buenos días A todos Hoy se inicia El primer torneo Grande De la temporada Del golf mundial El Masters De Augusta La edición Ochenta y seis Los mejores jugadores Del mundo Irán en busca De la chaqueta Verde Esta prenda Que se le entrega Cada año Al ganador El regreso De el estoniense Tiger Woods A la competencia Destaca El inicio De este tradicional Torneo Trece meses Después De grave Accidente De tráfico Que casi Le cuesta La vida Al ganador De quince Mayors Estará Estará En el Augusta National Intentando Ganar Su sexta Chaqueta Verde A los Cuarenta y seis Años de edad Pocos esperaban Que el californiano Fuera capaz De volver a jugar Al máximo nivel Por la gravedad De las lesiones Sufridas Tiger Saldrá a jugar Junto al sudafricano Luis O. Stusen Y el chileno Joaquín Niemen A las diez y treinta y cuatro De la mañana El señor Woods Congregó mucha gente En la ronda De práctica Esta semana Y hay gran expectativa Sobre su estado físico Si logrará aguantar Las cuatro rondas Noventa y dos Participantes Estarán presentes Ninguno colombiano En la ronda De hoy y mañana Y luego los mejores Cincuenta scores Y empates Jugarán las últimas Dos rondas El fin de semana El japonés Hideki Matsuyama Defiende título El gran ausente Doctor Londoño El zurdo Phil Mickelson Se perderá Su primer Masters En veintiocho años Después de sus Controvertidos comentarios Sobre el PGA A raíz de la creación De una nueva liga En Arabia Saudita Que le hicieron perder Múltiples patrocinadores Incluidos Amster Light Y KPMG Para los amantes Del gosh Prepárense Porque comienzan Cuatro días De espectáculo Desde hoy jueves Hasta el próximo domingo En el que puede ser Uno de los campos Más hermosos Del planeta Augusta National En estado de Georgia Estados Unidos Gary Player Jack Nicklaus Y Tom Watson Son los encargados De hacer el saque De honor hoy Y luego el jugador español José María Olazaba Dará el primer golpe De esta primera ronda A partir de las ocho De la mañana Más adelante En nuestra sección deportiva Ampliaremos esta y otras noticias Entre ellas La sorpresa grande Que se dio ayer En la Champions Bueno Queridísima Tata En golf Hay muchos campos Hay muchos premios Hay mucha Actividad Pero Augusta Es Augusta Y el máster Es el máster De manera que El máster de Augusta Es la Oportunidad Máxima De lucirse Y portar Esa chaqueta El máximo honor Al que puede aspirar Un golfista Augusta Es Augusta Y dentro de un minuto Volveremos con ustedes Aquí En la hora De la verdad Camilla X 51 X O O Gracias por ver el video